Estamos en la provincia de Sucumbío, Cantón Chuchufindi, Parroquia 7 de Julio. Estamos presenciando un trabajo que están realizando aquí los compañeros podadores de cacao. Aquí podemos apreciar la vista, cómo queda un trabajo bien realizado aquí, vea. En la Parroquia 7 de Julio, vuelvo y le repito, está ubicada esta plantación de cacao que han podado los compañeros. Ahí vienen los compañeros a continuar con la poda. Una vez ya almorzados, ya vienen avanzando. Aquí podemos ver que hay dos variedades, el super árbol, la que están podando en ese momento, y la que han podado acá, el CCN 51. Aquí podemos ver una poda correctamente aquí en la Amazonía. Si de pronto hay algún interesado, puede comunicarse al número 0986 7154 18. Este es un trabajo totalmente garantizado, que se ha venido haciendo alrededor del tiempo de 15 años. Y se ha tenido totalmente un éxito aquí en la provincia de Sucumbío. Vuelvo y le repito el número. De pronto hay un interesado, puede comunicarse para asesoramiento técnico o que le ponen el cacao. Pueden comunicarse al número 0986 7154 18. Bien, de esta manera vamos a proceder a culminar el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!